Hola, hola, ¿qué tal chicos? Bueno, este video va a ser un video más que nada explicativo en el cual vamos a hablar un poco sobre estas nuevas bots y el tema de las monedas de cambio. ¿Por qué monedas de cambio? Bueno, porque estas nuevas bots se están utilizando como monedas de cambio. Aquí pueden ver, aquí abajo, que están vendiendo bots a 50M, 400 clones bots a 50M. Hay muchos casos en los que estos son bots, eso es una lástima de hacerlo, sí, la verdad que hay muchos bots en todos lados sacando bots. Así que la verdad que es un mal momento para las personas como nosotros que no tienen bots, pero no importa chicos, no importa. Es cuestión de ponerse y hacer lo que se pueda cuando se pueda. Eso también es el tema de ser no bots, si no, si les gusta lo fácil van a ir siempre por los bots. Así que eso es cosa de cada uno. Bueno chicos, aquí ¿por qué estamos viendo este tema? Bueno, acá en este evento son, los clones son tradiables, así que tengan en cuenta que si por ejemplo sacamos un Mega Reinforce Digiclone C o A o B, no van a tener el mismo precio que un Mega Reinforce Digiclone S. Los S se están vendiendo a 8T chicos, 8T es una barbarie. Así que bueno, la verdad que son cosas bastante caras, yo también se pueden dar cuenta que yo abrí 100 bots y la verdad no me salió ni un Reinforce S, eso es una tristeza total, pero bueno chicos, no importa, no importa tanto. Tengan en cuenta chicos, que las bots también se están cambiando por objetos. ¿Cómo las bots se están cambiando por objetos? Bueno, por ejemplo, yo tengo un compañero que compró un Ryuda, un Ryuda 4D5 por, si no me equivoco, 200 bots. 200 bots, y la verdad que eso está muy bueno, o sea, se utilizan como el precio de bots en lo que es cambio, por cambio de cosas, se pueden cambiar por VM, se pueden cambiar por lo que sea, ya que todos quieran estas bots. Son cosas muy necesarias y la verdad que con el tema de que han subido el precio ahora de todo lo que es clonar, o sea, nos están cobrando por clonar, cosas que van a ver en el video pasado, está un poco mal eso, o sea, la verdad que no está bueno porque nos están cobrando un montón para poder clonar. Yo pasé de tener un Tera 800 a tener 800 Mega, clonando solamente a 12 a prominencia, y la verdad que es un bajón, es un bajón, es un bajón, no está bueno, no está bueno. Por eso es tan importante los Mega Reinforce, ya que nos están cobrando un montón para meterle los clones, así que los Mega Reinforce nos permiten meterle el clone y ya está, listo, es perfecto. No hay tanto problema, no hay tanto dilema, no hay tanto nada, simplemente le metes el clone y ya está. Por eso es tan importante el Mega Reinforce. Bueno chicos, tengan en cuenta que es lo que les recomiendo yo con estas bots. Les recomiendo que si son nuevos, cámbienla por todas estas cosas nuevas que están saliendo, intenten cambiarlas por, junten unas 300, 400, 500 y cámbienla por nuevos objetos, saquen su Ryuda 5 de 5, saquen su Raptor 5 de 5, es lo mejor que les puedo recomendar. Y si son de intermedio y ya tienen unos buenos Digimons, chicos, no las vendan. ¿Por qué les digo que no las vendan? Porque la verdad es algo que van a necesitar mucho, y más adelante se van a quedar en números rojos para poder clonar, y la verdad que no está bueno, no está bueno, está bueno que ustedes se las guarden para ustedes, yo es lo que voy a hacer, ni loco voy a vender las cosas. La verdad que muchos me dijeron, vende el Clone S, vende el Mega Clone S, son muchas cosas que salen bastante bien, que esto y lo otro. Sí, pero cuando yo los necesite, y cuando yo quiera tener mis Digimon perfectos, o sea, todos los demás van a tener sus Digimon perfectos menos yo. Tengan en cuenta eso, chicos. No se dejen de estar con eso, porque sus Digimon van a quedar con un clon malo, y después en el futuro lo van a ver, y van a sentir la diferencia de poder entre un clon malo y un clon perfecto. Así que bueno, chicos, es tan simple, unas pequeñas recomendaciones. Tengan en cuenta que también pueden, es una buena moneda de cambio para obtener diferentes cosas. Si ustedes quieren, háganlo. Si ustedes no quieren, no lo hagan. Pero también les recomiendo mis recomendaciones, que para la gente nueva, repito, puedan conseguir Digimons que sean fuertes. Y para la gente que ya tiene algunos Digimon fuertes, no las vendan, sino que las junten y junten sus Clon, sus Reinforce y sus Mega Reinforce Clon. Porque los van a necesitar, y vayan clonando todo lo que son sus Digimons más fuertes, como lo que son Paladin, o lo que son sus VM, o lo que son sus, si tienen, Shogres, o Bestias Sagradas. Es lo más importante que tienen que tener en 12. También los Impmon, por ejemplo, o Lucemon. Digimons que son realmente fuertes y se pueden llegar a utilizar en algún momento. Bueno chicos, estas serían todas mis recomendaciones en este caso. Y también el mencionar esto de las monedas de cambio de este evento, que son estas cajas. Está bueno que los tengan en cuenta muchos, porque yo he visto que muchos Nobs los están vendiendo por nada. Simplemente las sacan y dicen, uy me están dando 20M, bueno tomada, 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 tomada. Y están vendiendo sus Box muy baratas. Así que ten en cuenta de no venderlas baratas. Júntenlas, porque son importantes chicos, son muy importantes estas Box. Por eso hay gente que las compra. Bueno, muchas gracias por ver chicos. Si les gustó el video, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Nos vemos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!